Radio TV punto MX presenta Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Super Mamá, yo soy Ana Paula Alvarado, transmitiendo en vivo desde la Condesa aquí en Radio TV. Muchísimas gracias por estar conmigo de nuevo, como siempre cada lunes, feliz inicio de semana, también feliz inicio de mayo, estamos en mayo, un mes muy festejado para las mamás, y el día de hoy estoy muy contenta porque tengo a una gran invitada, este, hermana de una amiga mía, la doctora Lucy Castellanos, ¿cómo estás, Lucy? Muy bien, gracias, Ana Paula, gracias por la invitación. Además de ser psicóloga, estoy leyendo que tienes una maestría en psicoterapia, con diez años de experiencia en orientación a las familias. Así es. Wow, ¿no? Bueno, pues un currículo muy interesante, y el día de hoy estaremos tocando un tema que yo creo que a todas las mamás nos interesa muchísimo, que es cómo controlar los berrinches de nuestros pequeños, y sobre todo algo que me encantó, que platicamos Lucy y yo por teléfono, es cómo controlar esa frustración que de pronto como padres sentimos. Siempre hemos estado platicando acerca de que como padres hay que darnos cuenta quiénes son nuestros pequeños, aunque nos cueste un poco de trabajo. Yo, yo hablo mucho, Lucy, acerca de que tenemos de pronto a veces muchos papitos como la venda en los ojos, ¿no? Y así de que no, mi hijo, no esto. O a veces lo sabemos y no lo queremos decir, y ya vemos otros que decimos, bueno, sí, de que, ¿cómo es de dónde coge a mi hijo? Entonces vamos a estar platicando acerca este tema, y como siempre, pues muchos, muchos tips más. Quiero decirles que me sigan escribiendo por favor a supermamatv arroba gmail punto com. Por favor, ahí propónganme los temas que quieren que estemos platicando, estamos abiertos, este programa es para ustedes y de ustedes. Y bueno, pues primero, antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Este, ¿qué tal? ¿Cómo te fue para llegar aquí? ¿Todo súper bien? Muy bien. La fácil, sí. Ok, con el Waze. Con el Waze muy rápido. Ok, oye, y platícame, Lucy, este, ¿cómo es que de pronto, bueno, antes de entrar al tema, tú de pronto un día dijiste, quiero ser psicóloga, pero me quiero enfocar más a los niños, ¿tú estás más enfocada a los niños o ves de todo tipo? Platícame. No, me enfoco en niños, pero también me enfoco en adultos. Ok. Y mucho, y mucho de lo que vamos a platicar hoy, de algún manejo que no es tan adecuado para los niños, vamos a ver qué consecuencias puede tener en los adultos para evitarlo en nuestros hijos. Exactamente. Además, pues, todo lo que nosotros vamos creando, generando en nuestros pequeños, pues, son cuestiones que van a ir formando la personalidad de adultos, y de pronto es cuando los niños dicen, híjole, o sea, mamá, oye, ¿cómo me permitías esto, no? O de pronto, este, me ha tocado, ¿no? Algunas amigas que dicen, no, hombre, con el esposo se quejan, ¿no? No, hombre, se ve que su mamá lo tenía bien mal acostumbrado, no levanta ni un plato, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros generamos en nuestra familia, con nuestros pequeños, pues, siempre va a repercutir como pues, en la adultez. Pero antes que nada, vamos a ver un video que quiero que me acompañes, este, muy ad hoc, que se me hizo como muy ad hoc, y de pronto es que, ¿por qué lloran tanto los bebés? Siempre tenemos nuestra sección con nuestro pediatra de cabecera, y cuando te entregan a tu bebito, que sales del hospital, pues, de pronto buscas así como entre las cobijas, hay un manual, y resulta ser que no tienes ningún manual, y es a ver cómo tu instinto materno y paterno, porque también hay unos súper papás a los cuales les mando unos besos enormes, que en verdad, hay unos papás divinos que sí están súper metidos en toda esta cuestión del desarrollo y la educación de sus pequeños, y de pronto no saben cómo controlar, lloran demasiado, entonces tienes que ir aprendiendo qué significa el llanto de los pequeños, ya luego se convierte en berrinche, pero cuando son bebés, es porque tratan de comunicarnos ciertas cosas. Vamos a ver este video y regresamos para seguir platicando de berrinches de nuestros pequeños. Radio TV punto MX, transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa, Alfonso Reyes, ciento noventa. Deja tu imagen, alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Pues como siempre les digo, sigan los consejos de su pediatra, siempre hay que tener un pediatra de cabecera que vas a ver cómo ha sido el desarrollo de tu pequeño, que está abierto para que tú le puedas estar preguntando cualquier duda que tengas, cualquier mala experiencia, cualquier consejo que de pronto la vecina te dice, oye, es que dile, ya les he dicho, nunca me dijen a sus pequeños, siempre pregúntale a un profesionista, así como el día de hoy, tenemos a una profesional en el, en el rango, y que nos expliques, que nos platiques de entrada, pues, cómo es que, cómo controlar a nuestros pequeños, porque yo creo que cualquier mamá, hasta la más tranquila, con el pequeño más tranquilo, vive y pasa al de pronto tener un berrinche. Sí, yo creo que por eso es muy importante entender que es un berrinche. Exacto. Porque también se puede confundir con otro tipo de llanto. Exactamente. Un berrinche se va a dar cuando tu hijo quiere algo, le dices que no, o sea, le niegas lo que quiere, y entonces se frustra. Ok. Se frustra porque no puede recibir un no, se enoja y empieza a llorar. Ajá. Así es como se puede definir. Un berrinche. Exacto. Y también es importante definir más o menos a qué edad se da. Ajá. Más o menos se da de los dieciocho meses a los cinco años de edad. Ok. Más o menos. Ok, es cuando es la etapa de berrinche. De berrinche. Y algo importantísimo, mamás y papás y cualquiera que está a cargo de un, de un niño, el cien por ciento de los niños van a presentar un berrinche, por lo menos en este, algún berrinche. Alguna vez en la vida. Alguna vez en la vida. Ok, perfecto. Si eso es bien importante porque lo que platicamos al principio que la venda que nos ponemos las mamás de pronto, no, 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 mi hijo no hace berrinches. O al revés, a lo mejor el niño tiene algún otro tipo de incomodidad y este, y lo catalogamos inmediatamente como berrinche. Yo creo que es bien importante saber diferenciar, ¿no? Sí. Y también es importante saber qué hacer y saber qué no hacer. Ok. Porque a veces hay muchas estrategias que utilizan las mamás o los papás. Sí, sí. Y a veces pueden hacer más daño que beneficio. Exactamente. Oye, me parece muy bien. ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresamos? Porque no quiero estar interrumpiendo para que regresemos de lleno que nos digas primero qué hacer y luego qué no hacer. Porque la verdad es que también a veces nos aconsejan mucho, ¿no? Que la vecina y que tú has. Y también creo que cada pequeño es muy diferente, cada familia es muy diferente y no puedes como tratar de hacer lo mismo, ¿no? Con cada pequeñín, ¿sí? Vale, pues vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias! 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 Radio TV.mx La Radio TV Radio TV.mx La Radio TV ¡Gracias por ver! Radio TV 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 Pues ya estamos aquí de vuelta ahora sí para tomar de lleno este tema que es Berrinches Infantiles si te acabas de conectar estamos hablando de cómo controlarlos y qué hacer y más o menos nos estabas platicando que la etapa de los berrinches es de los 18 meses a los 5 meses de hecho justo 5 años, perdón es que estábamos hablando un poquito de los bebés en el primer Bebetip que dimos que de pronto en un bebecito hasta más o menos los 18 meses el llanto es más bien la única manera que tiene un pequeño de comunicar mamá, tengo hambre, tengo frío a lo mejor me raspa la pijamita cámeme el pañal, etc. pero ya los 8 meses ya como que el pequeñito ya toma conciencia y entonces ya es empiezo como a manipular ¿podrá ser? Pues no empieza como algo tal cual como manipulación más bien el niño no sabe controlar su frustración y no sabe controlar su enojo por eso es muy importante saber cómo manejar los berrinches con él porque le estás dando una gran oportunidad a tu hijo para poder generar en la vida buena tolerancia a la frustración y buena capacidad de autocontrol eso me gusta a ver entonces ¿qué es lo que debemos hacer cuando vemos? de entrada dijimos cómo identificar lo que es un berrinche cuando un pequeño se le niega algo y entonces inmediatamente explota se frustra, se enoja y casi siempre el enojo va acompañado con llanto van casi siempre de la mano ahora en el momento que tu hijo está haciendo un berrinche no razones con él porque quien ha vivido un berrinche con un niño sabe que en ese momento el niño no puede razonar no puede si te pones a platicar con él a ver hijito vamos a tratar de llegar a un acuerdo vamos a respirar profundo para que te calmes no funciona en ese momento ok yo siempre lo relaciono a los niños haciendo berrinche porque hay niños que de verdad te destrozan tiran rompen se tiran ellos mismos se pueden hasta lastimar 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 a alguien más ok yo siempre los comparo con este personaje de Marvel de Hulk un Hulk así verde gigante que no no se puede controlar en ese momento es como si llegáramos con Hulk y lo quisiéramos controlar así a ver Hulk vamos a tratar de platicar eso me encantó si a ver tranquilo respira y el otro ay que voy a respirar en el momento que está verde gigante no va a poder ok tu hijo tampoco va a poder en ese momento entonces que es lo que tenemos que hacer dejar que haga el berrinche ok ahora si tenemos que estar presentes con él porque si tenemos que intervenir físicamente si se va a hacer daño a él mismo o si va a hacer daño a los demás porque a ver quien nos está escuchando nos puede decir que si quien no ha salido rasguñado de repente mordido mordido pateado no o que te avientan tus cosas te avientan las cosas hay niños por ejemplo que se estampan contra la pared la cabeza contra la pared entonces si hay que intervenir físicamente ok vemos que que se puede hacer daño a él mismo o a alguien más ajá ok entonces ya que pasa la etapa de Hulk donde ya se puede tranquilizar ahora sí en ese momento platicamos con él y le tenemos que dar a entender que esa no es manera de conseguir lo que quiere ok por ejemplo si quiere un dulce si quiere un juguete que no se le compró es importante no ceder ¿no? porque hay veces que las mamás les da corazón de pollo exacto sí, sí, sí como si te compras tu juguete porque para que no sufra ¿no? o mejor si te toman la paleta para que ya ya te puedas estar tranquilo exacto si es importante que que no no cedamos porque les damos la oportunidad a nuestros hijos de poder tolerar la frustración ok qué interesante es eso ajá entonces no cedas al al berrinche ¿no? si es importante sí híjole la verdad es que para los papás es algo que puede ser muy frustrante el enojo es una de las emociones más contagiosas exacto entonces el enojo de tu hijo sí te puede generar a ti también muchísimo enojo exactamente y es muy complicado ¿no? es complicado pero tú eres tú eres el pilar para ese niño para que ese niño pueda tolerarlo ok entonces si tú no puedes tolerar el enojo y tú no puedes tolerar la frustración y entonces explotas con él ¿qué va a prender él de ti? exactamente que no se puede acuérdense que los niños no tienen esta capacidad perdón esta capacidad de controlarse así es la adquieren desde ti desde lo que ven en ti y desde tu capacidad de poder controlarte wow qué interesante eso es un punto muy interesante también he visto que algunas mamás o papás de pronto es como está llorando demasiado y a lo mejor estás en un lugar en el cual tú como persona te estás sintiendo incómodo eso es un punto bien fuerte que me gustaría platicar entonces de pronto es como de ya se lo doy para que se calle ¿no? o porque estoy en el trabajo o porque estoy a lo mejor en la iglesia o en un evento o porque simplemente estoy en el súper a lo mejor y todo mundo hay varias mamás que me lo han compartido todo el mundo me está viendo mal entonces es como de se lo doy en el momento que se lo das ya sabes perfecto que tu hijo se va a callar y entonces estás pensando en ti estás siendo un poco egoísta es un poco complicado ese tema es complicado cuando estás por ejemplo en un restaurante exacto la verdad es que sí da mucha pena a los papás les da muchísima pena porque además los niños de verdad que lloran y de verdad que evitan o sea realmente parece de algunos que los están matando sí exacto y todo el mundo te vuelve a ver como de qué le haces qué madre eres exacto lo que hay que hacer por ejemplo si te pasa en un restaurante tomas a tu hijo lo cargas no lo arrastren por favor nunca arrastren ay no aparte sí no sí he visto lo cargas lo cargas lo sacas lo pones en algún lugar donde esté seguro y esperas a caer el berrinche ok sí entonces tienes igual tienes que estar tú presente para cuidarlo ok tienes que estar presente para cuidarlo ahora ya después de que pasa el berrinche y se puede tranquilizar ahora sí hay que platicar con él ok sí hay que platicar con él y sí hay que poner consecuencias de lo que hace aguas con los castigos estos de quitarle la televisión la tablet todos los juguetes y las salidas al parque y una fiesta el sábado ¿no? porque luego ya le quité todo y no me funciona claro pues no funciona porque el castigo no tiene nada que ver con la conducta que tuvo el niño ok por ejemplo si tu hijo está haciendo berrinche agarra unas crayolas y se pone a rayar la pared del enojo la consecuencia va a ser que te ayude a limpiar la pared después ok la consecuencia siempre tiene que ir de acuerdo al comportamiento del niño siempre ok si estás en una mesa tira todos los vasos se tira todo el líquido encima te tiene que ayudar a limpiar lo que tiro ok se agarra por ejemplo porque esto pasa mucho de repente y aventan muchos golpes entonces de repente ahí va pasando la abuelita y le da un golpe a la abuelita la consecuencia después de que hace el berrinche es vamos con la abuelita le sobas su manita y le pides una disculpa ah ok que interesante apunten apunten eso es eso es de los puntos más importantes porque estamos muy acostumbrados a castigar con cosas que no tienen nada que ver con el berrinche nada que ver nada que ver y también como exagerar como esto te castigo todo y de pronto en estos casos de tanto castigo de pronto una semana sin televisión y al segundo día tú como mamá ya deja el niño tú como mamá no aguantas claro ay bueno ya y además de verdad no tiene nada que ver la televisión que él haya jalado la cola al perro por ejemplo exactamente o que haya tirado todos sus juguetes y que los haya pateado si tira todos sus juguetes los saca de la caja y los revuelve todos pues vamos a levantar le toca levantar los juguetes siempre acuérdense no se utiliza como castigo más bien se utiliza como consecuencia entonces también es algo muy importante que le estamos dando al niño ¿no? exactamente de esta manera no vas a lograr lo que quieres así no va a ser la forma como yo te voy a dar lo que quieres a veces sí se te van a dar las cosas pero a veces no va a haber dulce exactamente y a veces no va a haber helado y a veces no va a haber juguete y lo tienen que entender exactamente y además que le estás dando una consecuencia acorde a lo que pasó y del niño eso sí lo conecta pero si le quita su película favorita y su juguete favorito porque porque te pateó la pierna no tiene nada que ver una cosa con la otra ok entonces el niño no siente esa congruencia no hay congruencia exactamente y también lo que te decía hace un momento cuando tienes demasiado un castigo que tú ya no cumples entonces también estás cayendo como en ay mi mamá de otras maneras me estaba diciendo que me va a quitar esto pero no cumple ¿qué pasa en esos casos? pues no te creen los niños ¿ya empiezan a controlarte? por eso les digo no hay que ceder con el berrinche porque si a veces sí te doy el dulce pero a veces no pero a veces sí te quito la tele una semana pero a veces nada más medio día y entonces los niños se confunden mucho exacto se confunden mucho y entonces sí van a utilizar el berrinche ya no como una forma en la que no pueden tolerar su frustración si no son muy inteligentes exacto y se dan cuenta que te pueden manipular de esa manera entonces ahí sí estamos cayendo en lo que es manipulación ahí sí ya consciente ya consciente ok ya consciente porque saben yo sé que si lloro una hora aquí y a mi mamá le va a dar mucha pena estar en la iglesia pues me va a dar mi dulce exactamente lo voy a conseguir lo voy a conseguir claro y caemos mucho en eso que es lo peor caemos porque me incluyo porque es que a veces sí es bien complicado y lo que sí creo que es muy importante es cuando pones una consecuencia aparte de que sea congruente digo eso yo no lo sabía es un nuevo para mí que sea algo que sí vayas a cumplir porque a lo mejor ya no sé ya vas de salida y le dices ahora no nos vamos hasta que limpiemos y entonces como tú ya tienes prisa pues resulta ser que sí se fueron y no limpiaron y ya cuando regresaron ya llegó dormido o no sé tienes como que pensar mucho exactamente y también que tengan esta capacidad de espera bueno ya nos vamos a ir pero regresando vamos a limpiar y realmente como dices cumplirlo 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 tienes que tener palabra para tu hijo y saber que él tiene que saber que lo vas a cumplir exactamente oye Lucy y qué pasa cuando de pronto como te decía en el corte cuando el berrinche es una forma de llamar la atención a mamá o papá porque en verdad mamá o papá no me están haciendo caso o sea qué pasa con ese tipo de berrinches porque si es berrinche pero también tú como papá de cierta manera no sé si está bien dicho así lo estás provocando lo estás generando sí por eso les digo que cuando sus hijos hacen berrinches sí hay que estar presente ok sí hay que estar ahí al tanto de lo de lo que está pasando si tú lo hay recomendaciones a veces de ignóralo si no le hagas exacto si tú le ignoras si no le haces caso pues se va a enojar más y va a hacer más exacto qué pasa con esos consejos de ignóralo no le hagas caso entonces eso definitivamente no es posible no debe ser no le tienes que poner por ejemplo no se recomienda apapacharlo mucho cuando estás en el berrinche no sé ay no vente porque entonces también le estás dando un mensaje de que esa es la forma como va a tener cariño hay que tener cuidado con eso hay que estar firmes nadie se la pasa bien en un berrinche ni el hijo ni el papá ni la mamá ni nadie ni la gente que está alrededor tampoco nadie se la pasa bien pero sí hay que aprender a tolerar exacto eso es muy importante y también como diferenciar como dices tú si es un berrinche porque el niño no obtuvo un juguete y cuando no obtiene por ejemplo a lo mejor atención del papá porque en verdad el papá no hace entonces ahí es cuando uno tiene que hacer un acto de reflexión como padres claro porque además imagínense lo frustrante que es que quieres llamar la atención de tu padre o de tu madre y la única forma en la que te voltean a ver y a veces ni así es haciendo berrinche quiere decir que la persona también está sumamente frustrada y se enoja muchísimo exactamente y qué más no debemos hacer o sea ignorar no este consecuencias por no decir castigo que no tenga nada que ver tampoco algo que no se tiene que hacer es por favor no te pongas a gritar con él ok porque entonces se empieza a gritar tu hijo y entonces empiezas a gritar tú y entonces se empieza a hacer una cosa muy escandalosa y empieza a ser muy frustrante también para ti tú te acabas enojando terrible claro es decir no hagas berrinche con tu hijo exacto eso me encanta no hagas berrinche con tu hijo punto número uno es suficiente el berrinche del niño tú tienes que ayudar a contener ese berrinche porque quién te va a ayudar a contener tu berrinche exacto y además créeme los pulmones y quien lo ha vivido lo sabe los pulmones de tu hijo son mucho más sanos y mucho más poderosos entonces tú no le vas a ganar nunca exactamente entonces no hagas berrinche con tu hijo que fuente ok eso es muy interesante también ahora hablábamos cerca de que entre los 18 meses de edad y los 5 años que pasa con más grandecitos 7, 8 que también yo he visto que hacen berrinches si lo que hablábamos hace rato ya el berrinche ya no tiene que ver tanto con que ya no tolere la frustración sino que ya encontró un medio para poder conseguir las cosas que quiere yo sé que si me pongo a llorar y a gritar y a patear mi mamá va a correr así exacto mi abuelita va a llegar corriendo a dármelo mi mamá va a llegar corriendo mi papá hay niños que lloran más a veces con la mamá con el papá que hacen más berrinches con uno que con otro casi siempre con la mamá porque saben que consiguen más cosas con alguno de los otros exacto porque yo sí he visto esos casos que de plano con el papá ni un berrinche porque saben que no lo logran ok ahora hablando de la frustración o sea entonces que más necesitamos hacer como mamás para que ellos tengan pues un nivel de ahora sí que de capacidad ante la frustración ¿no? de no frustrarse porque en un futuro como adultos una persona que se frustra rápido es una persona que definitivamente va a fracasar y va a tener fracasos no solamente en el trabajo sino en la vida amorosa con las amistades con las relaciones en general ¿no? una persona que se frustra rápido híjole es alguien de verdad que la va a ver complicada pues tienes que trabajar como mamá o como papá tu propia tolerancia a la frustración y tienes que aprender a controlar tu propio enojo porque de ahí es como tu hijo va a aprender como les decía en un principio ellos de por sí no traen esta capacidad a partir de cómo los contienen y cómo aguantas y cómo resistes y cómo sí puedes poner un límite y una consecuencia es como ellos pueden lograr controlarse en algún momento y como dices muy bien no tener tolerancia a la frustración es terrible en la vida exactamente tenemos muchos nos exacto en la vida muchos muchos entonces híjole si no sabemos tolerar eso nos va a ir muy bien exacto porque siempre vas a vivir con nos en tu vida con barreras que tienes que ir derribando elegir diferentes caminos entonces sí se me hace como algo bien importante este tema que desde chiquito les enseñes y mira que yo he cometido varios errores como es de pronto o tratas de tranquilizar vamos a respirar y el niño pues ni por más que le dices no o que de pronto ya como mamá dices bueno ya o lo ves llorando tan mal y te conmueve no yo soy como bien corazón de pollo de pronto bueno ya te lo doy pero es una cosa y pero es una cosa isofaga así inmediata no hasta como que se les aparecen las lágrimas o luego lloran ya está sin lágrimas porque ya no llanto seco se llama exacto llanto seco ya ni tiene lágrimas pero sigue exacto como en esta parte oye y por ejemplo hablando de esto que dices que con mamá con papá que complicado es y que consejo nos das de pronto hay veces que hay pequeños que se van al cuidado de los abuelos de los tíos y ahí es cuando dicen es que me lo están mal educando es que yo yo pongo límites pero ya todo lo que yo le digo no tome refresco ahí el niño ya probó el refresco ya tomó ya comió chocolates de la comida y entonces es un permitidero y entonces ahí es como muy complicado balancear por eso el programa es bien importante para mamás para papás abuelitas tíos cualquiera que esté que esté a cargo de un niño porque si es importante con las abuelitas es bien difícil es bien difícil normalmente por más que tú lees dices no mamá por favor no hagas esto no hagas lo otro no le des la paleta antes de la comida ella es lo van a hacer pero bueno que tengan como en general que estén en la misma frecuencia para que el niño no se sienta como de un lado como mucha permisividad que todo se le permite y del otro lado lo sienta como todo muy autoritario que tenga como la misma o sea que esté en la misma frecuencia eso me encanta que de pronto hables con tu mamá acerca de las consecuencias bueno con papá o con quien sea necesario para que traten de estar como en un canal por el bien del niño porque a veces como que no lo vemos como que creemos que es algo de ay ese niño está chiquito ay ya dale el dulce y no nos damos cuenta el daño que le podemos hacer y fíjate que hablabas acerca de de este exceso como de amor de pronto cuando están llorando que de pronto yo he visto mamás yo tengo una amiga en especial que es como de y lo consuela pero yo me hago cuenta que lo que hace su hijo es que comienza con la manipulación sentimentalista yo le diría es que yo hice esto porque mi papá no me hace caso y hoy me siento triste porque se me murió pero algo busca y como que contiene toda esa tristeza entonces la mamá cae como rendida de es que hizo el berrinche porque se siente muy mal hoy porque es su papá o entonces ya es una manipulación muy fuerte y de hecho pues le está funcionando muy bien porque ella se lo está ella se lo está pudiendo reforzar cada vez que se pone así lo abraza y no o sea como como una cosa como muy amoroso como justificarte mucho como muy amorosa si es importante poner el límite o que si le duele algo pero vamos a platicarlo justamente la parte de comunicación que los niños van generando con la edad es lo que sirve para que para que puedan tolerar mejor las cosas ¿qué más tenemos que hacer? ahorita que hice comunicación ¿qué más tendríamos que hacer? de pronto ya que termina este berrinche platicar ¿qué se hace? si lo platicas y le tienes que decir que esa no va que así no va a conseguir las cosas ¿no? cada quien a su modo y a su forma y según la edad la edad de tu hijo pero que esa no va a ser la manera como va a conseguir las cosas y como les decía hace rato poner la consecuencia ok siempre debe haber una cosa o sea esperar a que o sea ¿cuáles serían como los pasos? espero que el niño tienes que aguantar el berrinche de ley si ese ave cinco minutos sea de una hora exacto tienes que esperar ok y estar presente para poder contenerlo contener ok cuando se tranquilice platicas con él y ponos la consecuencia a veces por ejemplo sacarlo del restaurante esa pudo haber sido la consecuencia la consecuencia claro lo sacas de la fiesta del restaurante del cine esa puede ser como la consecuencia mira ya ya nos perdimos de la película y también tus chilaquiles ya se enfriaron ¿no? está en dosis claro y la mamá también lleva su consecuencia ¿no? pero bueno hay que hacer eso y si me gustaría platicar de otras situaciones que no ayudan ok adelante toda tuya cuando tu hijo está haciendo berrinche por favor no lo humilles ese punto lo hemos platicado mucho este programa que importante no lo humilles me refiero uno a no le pongas a podre ya vas a estar de chillón ay este berrinchudo ya vas a empezar como fastidio ya vas a empezar chilletas este tipo de etiqueta recuerden que en los berrinches estamos hablando de algo temporal exacto es algo temporal es una conducta que está teniendo y de repente ya lo englobamos a todo el niño solo un casillasten que es un chile y de verdad poner estas etiquetas en los niños cuando se trabaja con terapia en adultos a veces es de lo que más se trabaja y de lo más difícil de quitar entonces si tú le dices a tu hijo eres feo tonto berrinchudo él va a actuar como es exacto porque es lo que le estás diciendo lo estás programando ay yo eso siempre les digo aquí a las mamás a los papás en serio yo he visto no sé en centros comerciales yo convivo en muchos lugares porque también tengo hijos y de verdad que he visto como los etiquetan o los ofenden o los ofenden pero con groserías y yo digo en serio de verdad que me he quedado me da tanta tristeza que con unas groserías que no se pueden decir aquí al aire que dices no puede ser que a tu hijo pues tú ya le hiciste creer ¿no? que es un tonto o que me das un chillón o que es un nivelucho no sé sí y otra situación de humillar que también es a veces muy frecuente no te burles de él a veces los papás empiezan a burlarse de su hijo está haciendo berrinche y empieza oye vas a empezar a llorar y empiezan a burlar ay como a imitar lo empiezan a imitar lo remedan entonces hay que tener mucho cuidado por eso es bien importante si tú no sabes controlar tu enojo como mamá o como papá pues tienes que hacer algo con eso tienes que trabajar claro totalmente porque ¿qué le estás enseñando a tu hijo con eso? luego llega a la escuela o se vuelve una persona que humilla claro o se vuelve una persona que se deja humillar que deja humillar porque es lo que está aprendiendo claro si la persona que más me ama en el mundo me humilla así pues entonces yo me tengo que dejar que me humillen o viceversa como dices de pronto ves estos niños que ofenden mucho en la escuela que golpeadores obviamente son niños que están viviendo en su casa y lo repitan porque lo reconocen ay que fuerte eso está muy interesante ¿qué más Lucidina? no lo amenaces no lo amenaces con que lo vas a abandonar por ejemplo estás en la cola de las tortillas y el niño tu hijo está haciendo berrinche entonces pasa alguien caminando dame señora no se quiere llevar este niño ay eso es típico eso es típico si no te callas te voy a regalar con la señora que está aquí del costal es que la señora es del costal ah exacto eso amenazar a tu hijo con que lo vas a abandonar o luego lo dejan ahí ya me voy ahí te quedas ahí te quedas llorando ahí te quedas llorando y se van realmente es terrible para los niños eso genera mucho miedo al abandono cuando eres adulto entonces no esa no es una buena manera de manejar un berrinche oye pero yo hasta hasta ya los como que la gente como que eso era mucho de abuelitas yo recuerdo que alguna vez alguien a mí me lo dijo y este y alguna tía ni siquiera fue mi mamá y de pronto a mí me pasó otra vez con una amiga que íbamos en la calle y le dice al policía no oye te llévate a ese niño y de pronto hasta los policías entran al juego sí aquí yo me los llevo entonces como que esa como costumbre que tenemos es violencia y entonces el niño inmediatamente puso una cara de terror y agarró a su mamá y los niños me agarraron así como tú no nos vas a dejar mamá yo así de ya no sabes como caes en ese juego que es un poco cruel la verdad bueno bastante cruel es una crueldad impresionante imagínate todo lo que le puedas generar a tu hijo de miedo al abandono y entonces cuando tenga pareja cuando tenga un trabajo cuando va a vivir con un miedo terrible hacia esto claro entonces no no lo amenaces con abandonarlo y no lo amenaces con que le vas a pegar esto es otro importante si no te tranquilizas te va a dar nalgada ahorita que lleguemos vas a ver el cinturón claro lo vas a pegar entonces cuidado porque estas cosas pueden generar mucho miedo y a la vez mucho resentimiento hacia ti lo que estás haciendo entonces hay que tener mucha cautela con este tipo de de acciones de actitudes que tenemos ahora acabas de hablar algo muy importante el golpear obviamente ese es el que seguía venga no le pegues cuando está haciendo berrinche no le pegues el tema de los golpes es híjole toda una polémica actual porque muchos muchos dicen yo soy una persona de bien porque me pegaron de mí porque me dieron mi nalgada a tiempo a tiempo no la realidad es que si tú eres una persona de bien es por muchas muchas otras circunstancias no por una nalgada de por los golpes porque con los golpes estás lastimando el cuerpo y toda la integridad y la dignidad de tu hijo entonces no le pegue los niños de los golpes de verdad tú también trabajas con adultos cuando cuando estás en terapia con pacientes y no sabes es una carga bien pesada la que traen de cuando fueron golpeados que fuerte estaba la otra vez en un taller estos de era un taller de miedo entonces ponían ahí va la gente como para trabajar su miedo sus fobias etcétera ponían la foto de una serpiente la foto de un tigre la foto de un avión ya ven que hay gente que le tiene miedo a los aviones y alguien levanta la mano un adulto y dice a mí la verdad estas fotos no me dan miedo a mí pónganme la foto de una chancla y esa sí que me da miedo imagínate de adulto claro por las chanclas que le daban de la mamá qué fuerte estas cosas sí nos marcan y además afecta mucho la relación que tú tienes con tu hijo si la quiebra la lastima te tiene miedo te tiene resentimiento igual y ya ni hace tanto derrinche pero no porque haya aprendido algo sino porque te tiene pavor te tiene miedo sí eso sí lo he escuchado una amiga me dijo oye es que mi hijo ya tenía 10-12 años y le dijo al niño es que yo te tengo miedo imagínate que tu hijo te tengo miedo entonces a la persona que pues más confianza y luego por eso es que empieza en esta adolescencia una falta de comunicación con los padres y que tú crees que tu hijo a lo mejor se fue a estudiar mientras que a lo mejor ya se fue con los amiguitos a no sé a tomar no sé es como muy importante la comunicación que vas generando desde tu pequeñito que confianza te va a tener ninguna que fuerte que otra cosa más que nos falta porque ya estamos se nos está yendo el tiempo volada y esto está muy interesante la verdad bueno esto es todo esto que estamos platicando de lo que no se hace pues como vemos puede perjudicar más la autoestima tu hijo se puede volver muy inseguro muy miedoso puede ser hasta muy dependiente entonces si hay que tener mucho cuidado hay ahorita algo muy de moda que se llama como las heridas de la infancia lo que nos pasó de niños y lo que venimos cargando de ahí y algo interesante todo lo que lo que estuvimos platicando hoy tiene que ver con eso sentirnos humillados sentir que se burlan de nosotros sentirnos amenazados sentirnos abandonados el que nos golpearan por ejemplo con los golpes hay una cosa que se siente como de mucha injusticia claro porque yo y si es muy injusto claro porque tú eres chiquitito el niño no se puede defender claro no se puede defender entonces y si lo viven como una injusticia cruel es una cosa ahí bastante fuerte fíjate que yo sí he llegado a conocer adultos y ya tiene mucho tiempo que una compañera en la universidad ya hace muchos años una vez me dijo algo muy feo y ahorita me llegó como flashback que me decía es que yo odio a mi mamá ya una chava de 22, 23 años que tenía una separación con su madre muy muy fuerte es que mi mamá me golpeaba yo la odio entonces imagínate cómo se va a relacionar esta chica digo hace años que ya no la veo no entiendo hoy en día cómo pero en ese entonces todos los novios que tenía era una cosa siempre frustrante siempre como y ella era muy conflictiva y era muy agresiva como la mamá exacto y era pues como amargada y yo conozco adultos ya bastante amargados con todo el respeto pero que sí tienen ese odio claro ya de grandes uno tiene que elegir si quiere seguir arrastrando todas las cadenas de amargura y decir bueno a ver me voy a terapia yo siempre les digo siempre si necesitas ayuda hay personas como tú personas especialistas que te van a ayudar a sacar también todo eso pero que necesitas llegar a eso si desde chiquitos podemos este podemos ayudarles y si tú traes cargando justamente alguna de estas heridas y entonces no puedes controlar tu ira tu enojo te dan así ataques de impulsividad y le pegas y lo sanguena tienes que trabajar tú con eso porque si no lo que va a pasar con tu hijo es que lo va a repetir eso es bien importante ¿qué pasa? estamos hablando todo el tiempo de niños pero ¿qué pasa cuando estos papás que es bien complicado o cuando a lo mejor tu pareja así la educaron y entonces ahí es un problema con tu esposo con tu pareja no es que claro que si es que mira como te hace no entiende yo tengo amigas que así que el marido es el que les pega ellas no están de acuerdo y entonces es un martirio para todos si no no se puede no se puede permitir que se le pegue a un hijo si no si tú estás viendo que de plano están maltratando mucho a tu hijo tú tienes que tomar una decisión al respecto exactamente que fuerte ¿no? si y digo hay personas que sí y digo afortunadamente actual estamos llenos de psicólogos psiquiatras grupos de autoayuda terapias alternativas muchísimas técnicas de relajación meditación todo ese tipo de hay muchas cosas ya las que nos podemos acercar sí exactamente acercar para trabajar con nosotros entonces el trabajo principal aunque se oiga raro pero el trabajo principal del berrinche con los hijos es con nosotros mismos qué importante qué importante oye quiero invitarte a que hagamos un video de un postre porque si no me matan siempre siempre mandamos aquí un postre delicioso este que este video igual nos sirva para mientras tú y yo checar cuáles son como las conclusiones honestamente a mí pues hoy me cayeron muchos veintes que de pronto a lo mejor tú como mamás es creyendo que estás haciendo bien yo también estoy en contra de los golpes pero de pronto a lo mejor que sí la consecuencia no tiene nada que ver con lo que hago todos estos puntos para llegar a una conclusión y este y pues la verdad es un tema bien interesante vamos a ver este pie delicioso de frambuesa lo tenemos por ahí que podemos hacer para mamá ya viene el 10 de mayo entonces vamos a verlo y hacerlo con nuestros hijos estaría delicioso radio tv.mx transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa alfonso reyes 190 no venda no venda no venda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es bien importante, entonces vete a la cocina y a lo mejor se pone a moler las galletitas. Es bien divertido, de verdad, hacer cocina con tus hijos. Se van a divertir y después van a disfrutar el postre. Es un tiempo de calidad en el que tú puedes estar platicando con tus pequeños. Pero bueno, conclusiones, mi querida Lucy, que ha sido muy interesante esta plática el día de hoy. Muy bien, a mí me gustaría concluir como con dos palabras. Ok. Disciplina con amor. Ay, qué lindo. Disciplina con amor. Esto ya quiere decir, si es importante poner límites, de hecho estaría interesante hacer un programa de límites. Pues ya, estás invitada aquí al aire, estás invitada, ponemos fecha y lo hacemos. Si hay que poner límites, recuerden, hay que poner consecuencias de acorde a la conducta que... Eso es súper importante, anótelo. Si hay que poner consecuencias, si hay que ser firme, ¿no? Si hay que ser firme y no ceder, ¿no? Si dije que no, es no. Es no y ya... Y ser firme no quiere decir ser agresivo. Ser firme es mantenerme en lo que dije y puedo estar muy tranquila, pero firme. Firme, ok. Esa parte es la de disciplina, pero con amor. Esto quiere decir, no hay por qué maltratar a tu hijo. Qué fuerte. Ni por esta conducta, ni por ninguna otra. Entonces, que la relación de tu hijo englobe esta parte muy amorosa, ¿no? Porque toda esta parte de amor que le tiene, pero que al mismo tiempo, es claro que le puedes poner límites y consecuencias. Exactamente. Lo que pasa es que apenas, a veces disciplina se confunde con agresión y violencia, y no es así. Exacto. Oye, y antes de terminar rapidísimo, el famoso tiempo fuera el que de, párate ahí, ve a la pared, eso ya, ya no es tan bueno, o sea, no se usa tanto, ¿no? Sí lo pueden poner, pero también no puede, o sea, no tiene que ser una cosa agresiva de que llegues y avientas a tu hijo y le puedes decir muy firme, te voy a sentar aquí, y es un año por edad del tiempo fuera. Ok, un minuto. Por ejemplo, si tiene tres años, son tres minutos, máximo. No, no lo dejen ahí tres horas porque... No, pobrecito. No aguanta la parte. No aguanta, ni tú, ni nadie. Y lo puedes sentar en su sillita y le puedes decir, vas a pensar en lo que hiciste, y al ratito platicamos ya que estés más tranquilo. Ok. Sí, sí funciona, pero sabiéndolo, sabiéndolo, si estás muy enojada y lo empujas y le gritas y le dices groserías... Claro, ¿no? ¿Qué está aprendiendo? No puedes controlar agresividad con agresividad, ¿no? Berrinche con berrinche. Berrinche con berrinche. Ok, y danos tus datos, ¿dónde podemos encontrarte para algún consejo o alguna asesoría contigo? Claro, en Facebook estoy como psicóloga Lucy Castellano. Ok. Lucy con Y. Con Y. Y mi correo es psicluci con Y, castellano. Ok, ahí lo estamos viendo. Ahí está. Ahí está, perfecto, ahí está todo, ok. Perfecto, sí se ve. Sí, lucicastellano, arroba gmail.com, ahí está. Perfecto, ok. Entonces, pues, muchísimas gracias, Lucy. De verdad, va a ser un tema interesantísimo. Me encantó que vinieras al programa. De verdad, eres bienvenida cuando gustes. Y ya aquí, enfrente de todos, ya te... Ya quedamos. Ya te invité. Ya no me vayas a quedar mal. A platicar de límites que estaría increíble. Yo creo que hay tantas cosas siempre al platicar con los niños. Sí. Y que nos orientes que a los papás, como a mí, ¿no? También te dije en el corte de, oye, me cayeron también muchos veintes, que nos ayuden. Porque no tenemos los papás ni un título, ni una especialidad como ustedes, ¿no? Ni tampoco nadie nos dio un manual. Entonces, uno lee libros, se prepara y escucha siempre tantas, este, tantas versiones, tantos consejos. Y es muy complicado y queremos, pues, ser, por eso, unas súper mamás. Entonces, gente como tú, muchísimas gracias que viene aquí a ayudarnos. De verdad, de verdad, te lo agradezco mucho. No, gracias a ti, Ana. Y recordemos que solamente hay dos días en el año que no podemos hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Así que vivan el hoy intensamente. Feliz inicio de semana. Pásensela increíble. Nos vemos el próximo lunes a las 5 p.m. en vivo. Ya saben, aquí en Radio TV. Y, pues, hasta la próxima. Los dejo con este tráiler para que vayan a ver esta película de Capitán América, Civil Worlds, que está divertidísima. Adelante. Adiós.